Bueno, y habitualmente con el doctor Hugo Pizzi, reconocido médico, infectólogo, asesor del gobierno de la provincia, hablamos de muchas cosas, pero iniciamos, recuerdo, las conversaciones más asiduamente a partir del COVID-19, por ejemplo, después también de lo que pasó con el dengue en nuestra provincia. Y actualmente volvemos a tocar el tema del COVID-19 porque se conocieron los avances de la vacuna argentina contra el COVID-19. La vacuna argentina que estaba en fase 3 y que se llama Arvac Cecilia Grierson, que avanzan exitosamente y después deberá ser presentado a la ADMAD para, tras su aprobación, hacerse la inoculación a la población. Doctor, ¿cómo le va? Paula lo saluda, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Paula? Buen día, un placer de que me permita llegar a gente tan querida de la zona. Bueno, gracias, gracias a usted por su disposición siempre. Es profesor de la Universidad de Córdoba, es epidemiólogo, epidemiólogo, infectólogo, sabe muchísimo y además nos explica muy fácil las cosas que necesitamos saber acerca de la salud. Por ejemplo, ¿qué está pasando con esta vacuna argentina de que en algún momento hablamos? Usted nos comentaba y que estaba en investigación porque inició allá por el propio 2020, ¿no? A desarrollarse esta investigación hasta que finalmente estamos más cerca en Argentina de tener nuestra propia vacuna, ¿no? Sí, sí, no hay ninguna duda y debo contarles que nos da mucha alegría porque si esta vacuna hubiese estado en el principio de la pandemia, nosotros no tendríamos que haber dependido de nadie y si hubiese salvado yo cálculo que prácticamente dos tercios de los 131.300 muertos se hubiesen salvado. Esto es una gran alegría fundamentalmente pensando en el futuro porque quiero que sepan que de pronto el que crea que no va a haber más epidemia está totalmente desinformado. Las epidemias van a ser desafíos constantes mientras exista este calentamiento global, esta agresión a la naturaleza, deforestación y demás. Y hoy la Universidad de San Martín y fundamentalmente un laboratorio privado han logrado con el desarrollo de esta vacuna una herramienta extraordinaria para el futuro. Les cuento. Es una vacuna que ha dado un gran índice de protección de lo que se llama técnicamente inmunosquicidad. Y quiero que sepan que es una vacuna que cubre todo lo que apareció del virus, o sea que es bivalente, bivariante, pero está hecha con proteínas recombinantes. No es como el ARN de que alguna vez hablamos de Catalín Caricó, la húngara, esa que es el próximo premio. Es una vacuna que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de trastorno ni inconveniente. Se han cumplido todos los pasos con certeza, con sobriedad y han dado todos muy buenos resultados. Y nosotros creemos que ya falta la última etapa, la tercera diríamos y la aprobación de ANMAD, que ya va a quedar en lo que sería la cantidad de cosas que va a poseer Argentina como para poder defenderse. Que convengamos, el día de la que apareció esta epidemia espantosa, este virus desconocido con una capacidad destructiva inimaginable, no teníamos ni las camas adecuadas, ni teníamos la cantidad de respiradores que hacían falta para enfrentarlo. O sea que esto es una gran cosa, Paula. Doctor, esta tecnología con, usted decía, proteínas recombinantes, ¿es la tecnología que se usa, por ejemplo, en la vacuna contra el HPV o en la hepatitis B? Exactamente. O sea que es una tecnología moderna, eficaz, que no ha dado ningún tipo de trastorno, porque viste que uno siempre se preocupa, pero las pruebas han dado que realmente no hay efectos secundarios, o sea que va a andar todo muy bien. Ahora va a haber una prueba que es para mayores de 60, y ya con eso vamos a estar en condiciones de tenerla en nuestro, llamémosle e interprete en la metáfora, nuestro arsenal. Esto va a ser para defendernos, porque vuelvo a insistir y es importante que la gente lo sepa, si nosotros hubiésemos tenido esta vacuna u otra que haya servido contra COVID, al principio les puedo asegurar que salvábamos dos tercios de la cantidad de otros. ¿Y por qué se demora tanto un desarrollo de, por ejemplo, una vacuna en Argentina? ¿O ha sido así en varios países? En general ha sido en varios países, pero por ejemplo yo te podría comentar algo que todavía está lleno de controversias y disputas que algún día vamos a saber la realidad. Porque yo te podría plantear, y esto ya es una cuestión para la sagacidad de toda tu audiencia, cuando nosotros hicimos la prueba de la vacuna norteamericana de Pfizer, la hicimos en Argentina, la hizo el equipo del doctor Pollack y la hizo en el hospital militar central de la calle Luis María Campos en la ciudad de Buenos Aires. Teníamos 2.000 voluntarios y dentro de lo que es la ética de la fabricación y prueba de vacunas, el primero que tiene derecho a tenerla es el que hizo las pruebas. ¿Me van siguiendo? Claro, Argentina. Entonces nos encontramos de pronto con que empezaron discusiones que eran bizantinas, que no llevaban a ningún lado. Teníamos todo a nuestro favor, teníamos todo al alcance de la mano y aparecieron cosas tan extrañas como que personas que tenían cargos muy importantes decían suponete, tenemos que dar los glaciares para que nos den la vacuna, cosas insólitas que nunca se habló de eso, al contrario, no solo que no se habló sino que se desmintió siempre. Y la prueba evidente está de que al poco tiempo ya la pudimos tener. Pero en una epidemia la oportunidad y diríamos la precocidad en la utilización de la herramienta es fundamental. Total, porque si no vos cada vez que estás demorando, 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 la gente se muere, se muere, se muere. Entonces es tan importante eso de ser expeditivo, de ser rápido, eficaz. Sobre todo con la salud, sobre todo con la salud. Absolutamente, Paula. Doctor, quería preguntarle porque ahora hay un resurgir, como siempre en esta época del año, de casos de COVID y hay muchas cosas que se dicen al respecto. Quería preguntarle a usted como infectólogo, como médico. ¿Es cierto que, por ejemplo, hay muchos cuadros de faringitis aguda, de infecciones respiratorias, que todo, por haber transitado el COVID y por haber desarrollado o no haber desarrollado los anticuerpos para determinadas enfermedades, los cuadros hoy están siendo más extensos y más agudos que hace tres años? Sí, no hay ninguna duda. Pero yo les voy a dar una idea para que estén totalmente actualizados. Desde el primero de enero hasta hoy murieron 245 personas por COVID. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo puede ser eso? Bueno, lo peor es que se olvidaron de lavar las manos, se olvidaron de ponerse un barbijo en un lugar adecuado. Porque convengamos que si yo estoy en un lugar donde me tose el de adelante, me tose el de atrás, me tose el que está al costado, evidentemente tengo que protegerme de alguna manera. Y cuando voy a hacer trámite o subo a los micros urbanos o media distancia o larga distancia, sucede eso. Entonces, de gripe, desde el primero de enero hasta hoy, porque la gripe se adelantó, hay más de 460.000 casos con 11 muertes y tenemos un índice de vacunación que no es el óptimo, Paula. Y después apareció una alerta epidemiológica que está hablando de una bacteria, ya no es un virus, una bacteria que en el mundo ocasiona muchas muertes y en Argentina teníamos pocos casos los años anteriores. Pero como estuvimos muy guardados, muy desprotegidos, encerrados en nuestra casa para evitar la muerte por COVID, no estuvimos en contacto en la calle, no estuvimos en el campo, con los hongos, con la tierra, con las bacterias, con las riquezas, con los virus, estamos más frágiles. Entonces, este streptococo que se llama piógenes, que se lo descubrió allá por el 1860, y es fácil de tratar, cuando uno lo deja que avance, esa faringitis con placas blancas, mal aliento, ganglios en el cuello que aparecen y uno los puede palpar, y fiebre, se puede transformar en un microorganismo invasor. Y puede ir al cerebro, puede ir a, por ejemplo, los pulmones, a los riñones, y colapsa, dando lo que se conoce como sepsis generalizada, o que la gente lo maneja muy bien al tema este, septicemia. Claro. Entonces, ¿por qué el ministerio larga la alerta? ¿Cuál fue la causa? La causa fue, porque años anteriores teníamos 75 casos y ahora tenemos mucho más de 100. O sea, ciento y pico, pero también llamó mucho la atención que teníamos 17 muertos. La última muerte es una nenita de dos años, de la capital de Entre Ríos, Paraná. Ahora, yo les digo, es una injusticia que con todo lo que aprendimos nos hayamos olvidado, y es una injusticia, y quiero que lo sepan a esto, porque el streptococo, piógenes, se trata con el antibiótico que fue el primer descubrimiento en la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque sigue siendo efectivo ese antibiótico y fundamentalmente, lógicamente actualizado, no el antibiótico de la década del 40. ¿Y cuál es? Y fundamentalmente es muy sensible, pero sumamente sensible el streptococo. El descubrimiento fue la penicilina. Claro, está bien. Doctor, finalmente, y volviendo a la ARVAC, a la vacuna argentina, una vez que se apruebe, que se termine la fase 3 y a MAD, ¿será por sentado que va a estar la aprobación y que va a empezar a inocularse la población? ¿Cómo sería el plan de inoculación? ¿Empiezan por las poblaciones de riesgo? ¿Cómo fue en su momento alguna otra de las vacunas de COVID? ¿O cómo se va a implementar eso? La idea sería refuerzos, que sean utilizados por refuerzo. O sea, todas las personas que tengan dos dosis, tres dosis, esta sería la dosis de refuerzo. Pero voy a aprovechar tu pregunta para comentarle a la gente que todos los vacunatorios están con muchísimas vacunas bivariantes o bivalentes que hemos comprado, que es excelente vacuna, y quiero que sepan que es muy superior en su capacidad de formación de anticuerpos a las primeras que nos pusimos. O sea, y hay mucha gente que no tiene actualizado. Entonces, la recomendación, Paula, sería, todo aquel mayor de 50 años actualice la vacuna. Todo aquel que sea diabético, obeso, mórbido, cardiópata, de larga data, persona que sea asmática, inmunodeprimido, por favor, colóquese la vacuna, las embarazadas lo mismo. Y la gran recomendación, ya que hay vacunas y son gratuitas, ir al vacunatorio y colocarse en el brazo izquierdo la antigripal, en el brazo derecho o al revés, como quieran, la anti-COVID. Y ahí van a ver que van a salir mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque en la misma alerta epidemiológica que acaba de hacer el Ministerio de Nación, ¿qué dice abajo en letra? Dice, no dejen de colocarse la vacuna. No porque esas vacunas sean específicas contra el estetococco, sino porque cuando una persona está vacunada, está sólida, con sus anticuerpos equilibrados, armónicos, y evidentemente puede sortear cualquier tipo de enfermedad. Doctor, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta pronto. Un saludo cariñoso para toda la gente. Adiós. Muchas gracias. El doctor Hugo Pisi, infectólogo, asesor del gobierno, además docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y un asistente permanente para nuestras notas en todos los ámbitos de la salud, diferentes temas que nos ayudan a comprender mejor.